Bueno ellos estaban discutiendo y yo recuerdo que en un momento dado ya iba a empezar el concierto y yo dije Me importa un culo lo que está pasando aquí Yo vine a ver ese concierto y me lo va a sobar hijo de puta y ustedes verán si se quedan acá Y empieza el concierto marica Una canción, dos canciones, tres canciones Yo estaba fumando, el pombo se estaba tomando un yaguguazo, un yigubicio o como se diga esa hueonada Mejor dicho ya estábamos al garete ¿Al qué don Julio? Al garete marica, al garete ¿Y qué es garete don Julio? Pues no sé marica pero suena cool ¿Y qué es cool don Julio? Uy este hijo de puta guiso No me lo pegó don Julio Mejor sigo con la historia Estaban pocas canciones cuando y marica al máximo del clima se empieza a llover, a diluviar No eran efectos especiales Y de un momento a otro yo veo que Darío Gómez para de cantar ¿Eh? Darío Gómez Y yo digo Uy este man se va a ir Este hijueputa se va a ir Y claro yo me le subo a la tarima y le digo Hey maestro, where are you going Y él me responde ¿Qué? Como no sabía inglés solo entendió Hey maestro Claro marica yo estaba puto Ya había parado de llover y no había cantado a nadie ese terno ni la tirana Motherfucker En esas venían entrando las hermanitas de la calle ¿De dónde? De la calle Y una de ellas al ver que yo le iba a pegar un cabezazo al maestro Sacó de su cartera una cuchilla de esas de afeitar y ¡ZUAS! Y esa es la historia de por qué me quedé calvo tan joven Eh, perdón don Julio Nosotros no estamos aquí para que nos cuente la historia de por qué se quedó calvo tan joven ¿Ah no? No señor Eh, entonces qué historia quieren que les cuente Que nos cuente la historia de cuando trajo a los gocerroces don Julio Uy es que los gocerroces, que hijueputa tan bruto ¿Otra vez? Pero es que ya ha contado esa historia muchas veces marica La otra vez la conté unos manes que también hicieron unos dibujitos animados Y eso sí quedaron bien hechos Ah, don Julio Entonces por qué no nos cuente la historia de cuando trajo a la tigresa del oriente ¿Eh? Uy, este hijueputa guiso